Es increíble, es increíble. Un aplauso para el matrimonio. ¿Ya están casados ustedes? Dicen, porque el amor es higo, pero el matrimonio les devuelve la vista. ¿Sabían eso, no? El tipo que llega a la casa a las 6 de la mañana y le dice, ¿de dónde venís? El tipo se le ha estorbado todo, hasta la transpiración del mozo se tomó. Entonces, ¿y cómo de dónde vengo? Le dice, quiero buscar flores para mi reina. Y dice, ¿dónde está la flor? Le dice, ¿dónde está mi reina? Porque se hace un puesto machista, ¿dónde está? ¿Por qué el hombre se sienta con las piernas separadas? Para no apretarse el cerebro. Bueno. Bueno, vamos a hacer una canción. ¿Se puede hacer una canción? Y con esto me despido. La señora estaba nerviosa y temblando cuando estaba cantando acá. No se preocupe porque después, uno de tantos años de actuar, siempre se pone nervioso. Así que es normal. Uno que es un artista, de los que llamamos yo de un montón, y los artistas, artistas, que ya se hagan, también se ponen nerviosos. El día que uno no se ponga nerviosos, se tiene que dedicar a otras cosas. Vamos a cantar una canción en italiano. O quiere cantar en mexicano. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Italiano? ¿Italiano? Pero lo vamos a hacer en ritmo de rock. De ritmo de rock. De ahí me gusta a él. A ver cómo sale. Y dice, così. ¿Cómo era que este muchacho que... ¿Cómo va?